Exactamente, la verdad que es un honor que nos damos de tener este jurado, particularmente Machi, es uno de los grandes referentes de Santiago del Estero, ha recorrido el mundo, ha sido parte del SICU Soleil, nada más ni nada menos, junto a su familia, por eso viene a traernos toda la magia, llevó el arte con los bombos y las voladoras a los cinco continentes, estamos hablando del señor Machi Umbides, ahora no va a bailar solo, vino con su familia y amigos para presentarnos el espectáculo Joacue, que significa hermano en Quichua. Señoras y señores, Argentina baila al ritmo de los Umbides. Y ahora sí, con el permiso, voy a quitarme el sombrero, quiero nombrar a mi padre, de Santiago del Estero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡En alto el aplauso! ¡Fuerte el aplauso que nos dio a los más grandes! Impresionantes los Gumbides son Machi, nuestro jurado, su mamá, Rina Padilla, su padre, Lechugo Gumbides, su hermano Benjamín y sus amigos Walter, Diego, Luis Gonzalo y Nicolás. Señoras y señores, un momento de los más conmovedores sobre el escenario de Argentina Baila.